El Bosque de Texas, Lucía Gutiérrez Rebolloso de Veracruz, la Big Bang Jazz Chihuahua de nuestra ciudad, la Juárez Jazz Big Bang de Ciudad Juárez, Rafael Alcalá Trío de Jalapa, Veracruz, la QE Ensamble de Querétaro, el Ensamble Caravan de la Maestría en Producción Artística de la Facultad de Artes y más de 15 grupos locales. Todos ellos llenarán el espacio sonoro chihuahuense con ondas vibrantes, enérgicos solos improvisados y mucho swing. En esta edición tendremos diversas actividades desde la mañana con las clases maestras, invitados nacionales e internacionales, en las tardes con mesas redondas, conciertos estelares, así como las famosas jam sessions, ya entrada la noche. Estos eventos estarán en bellos lugares de nuestra ciudad de Chihuahua, como lo son Museo Casa Redonda, Paranilfo Universitario, Paseo Central, Quinta de Lameros, Teatro de la Ciudad, entre otros locales y bares de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!